Vale, pues... a ver... ¿Quieres decirle algo para que vuelva a la realidad? ¿What? ¿En serio? Vale, bolsa, voy a mirar el mapa Porque estoy un poco... vale, ya Ya me estoy ubicando ¿Y la cueva Diglett conectaba? ¿Con Ciudad Celeste? Ah, no, no sé, no me acuerdo, tío Pero voy a ir por aquí, ahora Buenas, la ruta 11 tiene dos unos Así que es perfecta para un instructor como yo ¿Sabéis por qué? Pues porque soy el número uno Quieres retarme a un combate Pokémon Al fin y al cabo soy instructor Te vendrá bien Pues venga Otro combate de los chungos, gente Madre mía No salgo de ellos, eh, hoy Va, un Rattata Ah, si solo tiene un Rattata Ah, que lo tenga a nivel 50 ¿Os imagináis? A 21 Tío, doble pata Ah, pues no, eh Lo tiene fuertecito Lo tiene fuertecito Venga, doble pata Venga, doble pata Perfect Triturar Y vamos a estar así Ahora yo otra vez Doble patada Y puede que le Derrote Sí, sí, sí Le derroto de sobra Bien Eres realmente fuerte La verdad es que me estoy dando cuenta Que no estoy entrenando Capturando Pokémon Qué fuerte eres Te has pillado Me has pillado de buen humor Así que toma esto Oh Has obtenido 5 caramelos Ibi Metes los caramelos Vale ¿Quieres poner Cachas a tu Ibi? Pues dale Vale Para hacerte con caramelos De una especie De Pokémon concreta Captura ejemplares De esa especie Y enviárselos al profesor Ah, amigo Con un poco de suerte Tal vez Te hagas con alguno Ah, amigo Amigo Como en el Pokémon GO A ver Carro de caramelos Vale Pues vamos a dárselo A mi Ibi Oh Mola Pues le voy a dar Todos Qué leche Para que esté Más chetado ahí Jaja Ala Me he gastado ya todos Eh A ver Oh Me topa con el Este El PG No Voy a Voy a Venga Voy a ir Atrapando Oh Me lo he esquivado Que hace tiempo Que no hacemos captura Eh Estamos ahí Batalla Batallando Pero batallando Todo el rato Bien Atrapado Bien 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 Ya está Pille atrapado Vale Bien 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 Pille todo Ha subido Vale Pues Esta ruta No me acuerdo Casi Tío Vale Super poción Debería de Ir a la tienda Y comprar cosas De Pociones Y esa Ay No Ratata Se me ha puesto en medio ¿Por qué siempre veo Todos los Pokémon Iguales Tío Ratatas Pichi Ala Ya está Quería un macho En el equipo Pero Si Yvi tiene Doble patada Que es tipo Lucha Pues No creo que me haga falta Vale Voy a ir peleando Con todos estos Defensa X Estoy explorando Vale Joder Macho Si que Vale Este ya me ha pillado Soy el más fornido De mi grupo De amigos Pues nada Este Pues iré Ahí Luchando Contra todos Y ya yo creo Cuando termine De luchar Contra todos Seguramente Ya para el stream Vale Pues Mira Estos tienen Menos nivel Tío 18 Uy Que mierda No le quita Casi Vale Pues Pokémon Pikachu Bien Bien Es verdad Esta vez no estaba El camión En el SS Jajaja Que fuerte Debería de Aprenderle Rayo ¿No? O sea De enseñarle Rayo A mi Pikachu Empezar a usar Las M O M T Pero Tengo que mirar Si son permanentes O sea Si son de solo un uso Como Era el Pokémon rojo O si Las puedo usar Todas las veces Que quiera Vale Vale pues Aquí hay Pokémon Si Está ahí Escondida ¿Equilen la coges O no la coges? Hostia Cinco Super Bowl Vale Esa tía Me va a retar Míralo He entrenado A mis Pokémon Con esmero Deberían de estar listos Para el combate Espero Pues claro que sí Que van a estar listos Hombre Claro que sí Jigglypuff Doble patada La verdad es que Me estoy metiendo En las batallas Un huevo Todo el rato Estoy luchando 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 Hala Debilitado Me cacho en el 21 Mira Pues no hace falta Que le enseñe Rayo Directamente Me lo aprende él Y cuando pueda Me lo voy a evolucionar Raichu Tío Cuando pueda Me lo evoluciona Raichu Enidorina Sí Vamos a cambiar De Pokémon A Charmilla Venga Venga Ahí Ascuas A tomar Por saco Le voy a hacer Un arañazo Tío Bien 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 Vale 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 Voy a mirar Esto ahora Y aquí Seguramente Me dirá Que no Puedo pasar Porque aquí Tiene sed Ah no A ti también Te cuesta Poner Es motes Chulos A los Tus Pokémon Pues a mí Ni te cuento Tanto es así Que se los cambio Cada día Porque no me convence Joder Pobrecillos Tío Si quieres ir al pueblo La banda cruza El túnel roca Se accede Desde Ciudad Celeste Ay Por aquí Puedo pasar What Puedo mirar Desde aquí Ay Pero no No se ve nada Hola Te acuerdas De mi Trabajo Como ayudante Del profesor Oak Si logras Registrar En la época De estretas Especies Diferentes De Pokémon Te entregaré Una recompensa La función Juez Eh ¿Cuál es ese De juez? Yo me acuerdo Que este era El repartir De experiencia Tío Al menos Es lo que me han Encargado El profesor Dime ¿Has logrado Atrapar Si No se si es verdad A ver A ver Has logrado Atrapar Un total De 31 Especies Distintas De Pokémon Que justa Muy bien hecho Aquí tienes Te lo has ganado ¿Y qué es esta Función Juez? Podrás usar Esta función Al ver Los datos De un Pokémon Te permite Ah Vale Para poder ver Los ships Y eps Mola Quiero ir al pueblo Lavanda Pero no hay manera Hay un Pokémon enorme En medio del camino Durmiendo A pierna suelta Y es Snorlax A ver Vamos a verlo Míralo Aquí está Eh tú Despierta Necesito La Pokeflauta Y esa La conseguía En Pueblo En Pueblo Lavanda Era ¿No? Cuando No Sí En Pueblo Lavanda Sí Porque para ir A Pueblo Lavanda Necesitabas El escope Sí 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 ¡Oh! ¡Drausi! Vale ¿Está chungo este ¿O qué? Vale Apuntamos Y Ahora ¡Joder! ¡Hijo de su madre! Apuntamos Y ¡Ah! Ahora Joder tío No atinaré En medio Atrápate Atrápate No Tío Te has escapado Ya Oh Ahora sí Ahora sí He acertado He acertado En medio He acertado En todo el medio Che Atrapado Drusi Tío Buena Buena Bien 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 Vale Pues Vamos a ir Investigando Oh Este no me No me reta Ah ¿En serio tío? O sea O sea No No me No me O sea Me está viendo Y no me reta De facto A ver Pokémon A sacar A Charmeleon Venga Cambia Confío en ti Charmeleon Fisura Fisura Ostras 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 What Que se me cae el Charmeleon Oh A la puta A la puta que se me ha ido mi Charmeleon Tío What the fuck Mi pobre Charmeleon Tío Que ha hecho Madre mía Vale Látigo cepa Vale Menos mal Tío Vale Látigo cepa Y ala Ya está Uno menos Madre mía Aquí ahí Si que hay entrenadores Para entrenar Vale Aquí si que hay entrenadores Para entrenar Tío Esto Esto prácticamente Es un capítulo Entero Pasándose esto Tío Madre mía Vale Pues voy a ir Espera Voy a ir De De aquí Vale Ya he luchado contra ese Ahora tengo que luchar Mira con este Espera Ah no Si 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 What Parece que Arcani Ah vale 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 Tú Conmigo Venga Vamos a batallar Que tú tienes Pokémon eléctrico Y tengo Ahí Vi de primero Así que venga Un Voltor Bien Bien Pues Un mordisquito La verdad La verdad Es que debería De igual Haber hecho esto Antes de enfrentarme Al gimnasio Pokémon Y así hubiera Estableveando Digo yo ¿No? Madre mía Tío Madre mía Vale Vale Este ha sido rápido Tío Ahora con el de arriba Que también Me sacará Los Pokémon Parecidos A ver Pero tío Mírame Oye Espero que no te olvides De apagar la luz Cuando salgas de casa No Por Dios Nunca hay que olvidarse De apagar la luz Como alguien No apague la luz Vamos Le viene una factura Rica Rica Vale Pues Mordisco Bien Bien Joder Menuda diferencia Con el Gimnasio Madre mía Mordisco Bien 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 Apoltor Uso Mordisco Este sí que me ha sacado Dos En vez de solo Uno Buah Madre mía Tío Me de santa paliza Chimba ¿Qué te ha pasado? No sé si se habrá Escuchado Y se le va Vale Nivel veinticinco Ya con Nibi Pásala Voy a coger La pokebolesa Esta de aquí Opa Me raya un huevo Porque estás de repente Andando tranquilamente Y de repente El arcana Y Fum Vale Contra este Ya he peleado Uh Vale Me falta este Vale Y creo que con el chaval Y ya termino Pensé que se me iba a hacer Más largo La ruta esta Y ya después de esto Nos adentramos En la cueva Diglett Oh Bullpix Bullpix Creo que vas a morir De una Creo eh Digo No sé por qué Me da Si tío Me ha palmado De una Debilitado Debilitado Pues hala Eh Ya me queda el niño ¿No? Si porque Ah no Pues me falta este Y el niño Ya entonces ya si Entonces ya si Que termino con la ruta Ahí está Madre mía Si porque De los Pokémon No veo ninguno Nuevo aparte de De este De Drowsy Que ya lo he pillado Así que Ay no 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 Voy a pedir Sacar Pikachu Pero voy a sacar Ibiza Venga va Pero tengo un poco Olvida Yo Yo creo que Ibiza Oh joder Es que Lo iba a sacar Con el somnífero Y vuelvo a veneno Está guay Pero es que Para que luego Me esté fallando Todo el rato Cuando le doy A esas cosas Es como Eso Es que Cambio de Pokémon Ya cambiaré Más adelante A Ibiza Seguramente Hostia Me he cao Una leche Pedazo Pedazo Torta Que la ha pegado Madre mía Madre mía Pedazo Torta Que la ha dado Parece que está ahí Apretando Para echar un chorongo Tío Hala Vale Otro Látigo Zepa Y ya está Bueno la verdad es que Estos Los estoy derrotando Rápido Vale Y ahora ya sí Ya me falta Ya me queda el niño Y listo Ya hago la ruta Y ya sí Curo a los Pokémon Y a la Cueva de Igles Tío Me hace una gracia Vale No preguntaba De que me iba a sacar Un Nidorino No sé por qué Me he imaginado Que iba a sacarme Un ratatau Así O lo que estaría guay Que pudiera dar Con el Ibi Aprender Los tres ataques Especiales Esos tío Molaría un huevo Ahí venga Ascuas Pobre patada No le quita mucho Venga Otro asco Así ya Para casa Sí señor Esta casita Ahora Nivel 18 Subí de nivel Pues gente Ya he hecho la ruta Así que Vamos a curarlos Y ya Entonces ya nos vamos A la Cueva de Igles Vale Ya no tengo nada Que hacer aquí Voy a Ir a comprar A ver que me dice Tío Vaya Si no me equivoco Hasta ahora Has capturado 61 Pokémon ¿No? Pero si tengo más ¿No? Yo que sé Tío Vamos Que eres un entrenador Como la copa De un pino ¿Qué te parece De quedarte con Este scooter Que atrapé hace poco? Es muy travieso Pues sí Venga Pues sí Mira Al final me voy Con un squirtel También Madre mía Hola Chao Gracias por regalarme Un squirtel Ya tengo los tres Iniciales Venga Cúramelos Que me voy A la Cueva de Iglet Me voy A la Cueva de Iglet Y después De la Cueva de Iglet Eh Viene El pueblo Lavanda ¿No? Ahí capturaré Mi Gengar Gente Me capturaré No Por aquí no Me capturaré Mi Gengar Bonito Y hermoso Hola Vamos allá Esto de lo Lo malo Malo Era bastante recto Es increíble ¿Te puedes creer Que este túnel Lo han cavado Los de Iglet Ellos solitos? Con las escaleras Y todo Oh Un de Iglet Que nano Tío No lo he visto Venga Me hace gracia Porque cuando No lo tienes En la Pokédex Y demás Te sale ahí Como una animación Diferente Hola Genial Ahí Como que hace un recorrido El Pokémon Vale Atrapado Bien Bien Iguales Eran 61 Pokémon Vistos En la Pokédex Para el Scourter Voy a mirar Ahora me entra Curiosidad Miralo Especies avistadas 62 Especies atrapadas 34 Vale 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 Si Si Era eso Gente Era eso Lo que si que veo Es eso Que tardan un montón En hacer respawn Ahí otra vez El El Diglet No Huyo Bueno Ya que he estado Pues oye Lo atrapo Total experiencia Para la saca Ah Ya Hola Que mal Ahora Hala ya está Diglet Atrapado Uy Casi suben de nivel Algunos Si La racha No 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 Hasta que no me pase El juego No voy a empezar A hacer rachas De Sainis Tío Los Pokémon No salen No salen Joder Vale Quiero que salgan Pokémon Pero no No esto Tío No Diglet Aunque creo que Aquí solo salía Diglet No Pero es que luego Como he visto Que en el MT Salían diferentes Pokémon También Pues no sé Vamos Pero que la cueva Diglet Me la pasa En un volado He oído Que hay algo Que hay un túnel Todavía más oscuro Que este En algún lugar De no sé dónde Así que necesitamos Destello Vale Hola Maica Te acuerdas de mí Trabajo como ayudante Del profesor Oak Has venido En el momento justo Tengo que enseñarte Algo muy útil Pero aquí hay Demasiada luz Ah Destello Mejor te espero dentro Me va a enseñar Destello De fijo Vale Pues antes de Bueno sí Voy a Que me enseñe Destello Aquí estás Bien Bien Verás Lo que quería enseñarte Era una técnica Que él he logrado Dominar después de Mucho tiempo La técnica secreta Fulgor Antes de nada Será mejor Que apagues la luz Joder Ya no es destello Tío Ahora es fulgor Primero es muy importante Relajarse Y respirando Poco a poco Empezarás a Percibir las formas De tu entorno Aunque te encuentres En plena penumbra Zas Las luces Las luces están apagadas Pero ¿A que puedes percibir De forma más clara Lo que te rodea? Me he concentrado Con tanta fuerza Que tú también Lo notas Que notas El efecto Impresionante ¿No crees? ¿Te gustaría aprender Esta técnica? Hombre Claro que sí ¿Cómo? ¿Tu Ibi Quiere aprender En tu lugar? Espera ¿Me estás diciendo Que ya conoce La TS Tala? Ah Técnica secreta Vale El profesor Ya me había Hablado De lo especial Que era este Ibi Pero ha superado Con creces Mis expectativas Esto compromete Seguro que es capaz De dominarla En un abrir Y cerrar de ojos Venga Vamos a probar Muy bien Repite todo lo que yo haga Ibi Centra tu mente Y relájate Respira hondo Siente Las formas De todo Lo que te rodea Zas Simbia ha aprendido TS Fulgor Bien Vale Lo malo es eso Que cambian los nombres Tu Ibi Es un Pokémon espléndido Usa las técnicas Secretas siempre Que tengas la ocasión Como no son Como no son Movimientos Podrás utilizarlas Aunque tu compañero No se encuentre En condiciones De combatir Mola Y este niño Que está aquí Castigado contra la pared Si un Pokémon Aprende la TS Fulgor Podrás cruzar El túnel roca Ya sabes El que está Al este De Ciudad Celeste Vale Oh Nusku Eh Hola Maika Que El ayudante de profesor Te ha enseñado Esa técnica secreta Suya Fulgor Ah Que no te la ha enseñado Que no te la Ha enseñado a ti Sino a Simbi Desde luego Tu coleguita Es una caja de sorpresas Ahora que lo pienso Conozco un lugar perfecto Para usarla ¿Quieres que te acompañe? Prefiero ir solo Lo siento Bueno como quieras Pero seguro Que te las apañarás Estaré perfectamente Como tú quieras Pero deja que te indique El camino ¿Vale? Ve todo recto En dirección Dirección este Desde Ciudad Celeste Hasta un lugar Llamado Túnel Roca Comprobarás Que en su interior No se ve absolutamente Nada de lo oscuro Que está Así que Cuidado con donde pisa Sin mucho Y dicho esto Me piro Le he dicho que no Porque quiero Investigar esto Vale Quiero Mirar todo esto Que era lo que no habíamos Investigado Porque estaba al otro lado Pat Espérate ¿Dónde coño estoy? Ahora me he perdido Que no me esperaba Esto de aquí Que es la Abriabilidad De puntos de combate No lo olvides El niño La gente Que sabe usar Las técnicas secretas Mola mogollón ¿Tú sabes utilizarlas? No Pero Porque soy un pringado Lo tiene que aprender Mi Ibi En vez de yo Ah sí Sí Vale Oh Piedra hoja Vale Esto ¿Qué es? Vale Super poción Y ¿Por aquí hay algo más? No, no Pues nada Nos vamos